¿Qué han hecho y están haciendo un seguimiento minucioso de todo lo que ocurre con la epidemia, pandemia, obviamente, de H1N1? Bueno, y queríamos mostrarle algo que surgió de alguna conversación tiempo atrás con Karik Lino y con su Secretario de Salud, Dr. Schwab, acerca de la posibilidad de organizar un hospital como este, que se convierta en el centro de derivación más importante de la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, y de hecho lo hemos conseguido. Aquí hay siempre camas de reserva, las derivaciones de los pacientes complicados se hacen a este lugar por distintas vías. De tal modo que le hemos mostrado a la señora Presidenta y le ha mostrado el señor Secretario de Salud del municipio, el nivel tecnológico que tiene este lugar, que es comparable a cualquiera de los mejores lugares del mundo. Y el compromiso de su gente, básicamente, porque debemos reconocer que a pesar de ausentismo de mucha gente que está enferma del sistema, los que están trabajando ponen el hombro de un modo muy particular, y por ese motivo el señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el día de ayer, dispuso que estudiáramos la posibilidad de darle un premio especial a aquellos trabajadores del área de la salud que se empeñen, se comprometen, por supuesto, con la atención de estos casos tan particulares. Les voy a repetir palabras de la Organización Mundial de la Salud que coinciden concretamente con el hecho en Argentina, que después seguramente el doctor Mansur va a reconfirmar. Esto es un hecho inédito del mundo, por supuesto, motivo por el cual estamos haciendo camino al andar. La tasa de mortalidad mundial es de 0.4 a 0.5%, no más que esto. La cantidad de casos en el mundo es de 80.000 aproximadamente, confirmados por laboratorio. La cantidad de casos en Argentina se lo va a contar el doctor Mansur, pero no tiene nada que ver con esta especulación que apareció por los medios últimamente acerca de estos 100.000 casos. No es el tema de Argentina eso. El Mansur se los va a contar con un poco más de detalles. La provincia de Buenos Aires está perfectamente preparada para dar respuesta a la demanda. Seguramente con algunas demoras, porque no hubo forma en dos meses y medio de adaptar un sistema a una demanda que se sextuplicó. No hay en el mundo sistema que pueda adaptarse a este incremento de demanda en tan corto tiempo. Pero hicimos todo lo posible con el apoyo del señor Gobernador y el gabinete de la provincia, para poner en condiciones este hospital, al cual apoyamos financieramente, el hospital del Policlínico San Martín de la Plata, el Sol María Lugo Vica de la Plata, y ahora vamos por otros hospitales como por ejemplo el Policlínico del Vidrio, que está entre dos villas de emergencia y Tatilla Azul, en la zona de Don Bosco. Así que estamos preparando la provincia de Buenos Aires para poder dar respuesta a la demanda que acabo de mencionar. Hasta ahí lo que yo puedo decir, señora Presidenta, y le agradezco mucho. Buenos días a todas y a todos. En realidad, es tal cual lo dice el doctor Claudio Zin, efectivamente estamos cursando una epidemia y estamos cursando una pandemia, aclarada y confirmada por la Organización Mundial de la Salud. Ayer Margaret Chan, Presidenta de la Organización Mundial de la Salud, reunida en México, en Cancún, con más de 60 ministros de salud de diferentes países, analizaban la evolución de esta pandemia, declarada en su máxima fase, en la fase número 6. Y obviamente esto también está cursando, esta epidemia en nuestro país. Estamos cursando la semana epidemiológica número 26. Acá la empezamos a registrar y los datos que tenemos empiezan a partir de la segunda semana de mayo aproximadamente, la semana epidemiológica número 19. Esto se tipifica dentro de lo que son enfermedades de denuncia obligatoria, que los colegas registran en los libros de atención en los diferentes hospitales, como ETI, que significan enfermedades tipo influenza. A partir de la... desde el comienzo del año hasta la actualidad, los casos que tenemos notificado en forma oficial, repito, de ETI, enfermedades tipo influenza, son aproximadamente 320.000 casos hasta la actualidad. Desde la semana epidemiológica, cuando empezó a circular el virus en nuestro país, desde esta semana epidemiológica 19 hasta la actualidad, hay aproximadamente 100.000 registros, que es lo que tenemos. Lo que está circulando es el virus en la actualidad H1N1. Como años anteriores circularon adenovirus, sinsitial u otros virus. De lo cual, respondiendo a una de las preguntas y a una de las afirmaciones que hacía el ministro Zin en cuanto a la tasa de mortalidad que tiene esta patología, esta problemática que estamos viviendo, es clave poder comparar números iguales. Para eso sirven las tasas, todos sabemos para comparar, pero hay que comparar números iguales. De los 80.000 casos confirmados, que es exacta la afirmación a nivel mundial, en nuestro país confirmados por laboratorio tenemos aproximadamente 2.800 casos confirmados. Efectivamente, los fallecidos son 44. Hay otros pacientes fallecidos que estamos esperando el diagnóstico por laboratorio, pero de la cifra que hoy tenemos es de 44. Con lo cual, si uno pretende o quiere sacar una tasa para poder compararse con el resto del mundo, en realidad no hay que hacerlo sobre los casos confirmados, sino hay que hacerlo sobre el total susceptible de la población que se informó. Desde la semana epidemiológica 19 hasta la semana epidemiológica que estamos cursando. En este hospital, la señora Presidenta de la Nación, lo hemos recorrido, hemos visto cómo están trabajando. En este lugar es donde se concentra. Todos los pacientes graves, todos los pacientes críticos son derivados de este lugar, y vemos de qué manera y en forma estupenda y fantástica se le está dando respuesta y atención, inclusive con elementos de última generación. No sólo el soporte médico que de por sí hay que destacarlo y es muy calificado, sino con toda la tecnología de punta. Una de las premisas que teníamos, efectivamente, y la instrucción de la Presidenta fue esta, en el Malbrán se nos generó una cierta demora en la confirmación de los casos, por el cual acá hoy ya está funcionando un equipo de última generación, y van a empezar a funcionar otros equipos en diferentes lugares, no sólo de la provincia de Buenos Aires, sino del resto del país, para en el lapso, entre tres y cuatro horas, poder tener la confirmación exacta de la presencia del virus, y en función de eso poder actuar. Que teniendo este equipo, no sólo sirve en este caso para el H1N1, sino que nos va a servir para una serie de otras patologías, llámese dengue o llámese otras situaciones que nos van a permitir actuar con mucha mayor rapidez y velocidad. La señora Presidenta en el día de ayer se ha encargado personalmente de gestionar la adquisición de más medicación para empezar a distribuir, ayer empezamos la distribución de 300.000 dosis del antiviral, que es el recomendado. En la semana siguiente, entre martes y miércoles, la señora Presidenta de los argentinos ya ha conseguido 500.000 dosis más. Así que en el transcurso vamos a ir asignando a todos los efectores sanitarios, con criterio epidemiológico, la asignación de esta medicación, con el cual pensamos que no sólo las medidas de responsabilidad individual y responsabilidad social que estamos reclamando a la comunidad, que nos ayuden en todo lo que ustedes conocen, sino también que vamos a sumar agresivamente la medicación. Lo que sí hay que ser muy claro y muy explícito, que no recomendamos la automedicación.